¿Qué es esto de la estadística bayesiana? Nosotros primero usamos la probabilidad para medir nuestro grado de creencia en algún parámetro, en alguna situación, en algún modelo. Nuestra probabilidad en ciertas características de algún modelo. Entonces partimos de esa credibilidad inicial, recibimos unos datos, que los tenemos con experimentos, que nos va a dar la naturaleza, unos datos y son los únicos que tenemos, y nos tenemos que arreglar con esos datos para hacer la inferencia. Entonces recibimos los datos, recibimos los datos, y pasamos a una credibilidad a posteriori. Entonces habíamos dicho que la inferencia bayesiana era realocar, redistribuir la credibilidad del conjunto de parámetros, una vez que observamos el conjunto de datos. Y habíamos visto que en frecuentista hay un verdadero valor de parámetros. La naturaleza tiene un valor oculto que no podemos observar de un parámetro, y nosotros vamos a dar la mejor estimación posible. En el mundo bayesiano, los parámetros tienen una distribución de probabilidad. Nuestra respuesta va a ser siempre una distribución de probabilidad. Y vamos a darle muestras de esa distribución. Lo había planteado en un ejemplo de regresión lineal. Nosotros tenemos un conjunto de puntos, que parecen relacionados con una función lineal. Un frecuentista estimará esta recta de regresión, de alguna manera podrá dar un intervalo de confianza para la pendiente, un intervalo de confianza para la ordenada del origen, y para el sigma que hay oculto acá. En el mundo bayesiano, nosotros decimos que no sabemos cuál es la pendiente, no sabemos cuál es la ordenada del origen. Entonces, rectas posibles, en función de lo que nosotros creíamos a priori, y de la formita que tienen estos datos, nos van a permitir decir, bueno, mirá, puede ser cualquiera de estas rectas la que está atrás de esta relación. Esta parece poquito probable, hay una acá muy rosita clarita, y estas del medio, y son más probables. A veces podemos llegar, obviamente me dicen, y si acá yo trazo como una recta promedio, voy a ver lo mismo que acá. Sí, a veces vamos a llegar a las mismas soluciones, no siempre. Lo importante es que acá, tanto la pendiente, como la ordenada del origen, como el desvío de los puntos respecto a esa media, tiene incertidumbre, tiene una distribución de probabilidad. Esto es simplemente un avant-premier, un adelanto, de algo que va a llegar en la clase 4-5. Pero, vamos a tener que hacer este ejercicio de pensar que hay dos formas de ver las cosas, y nosotros estamos acostumbrados a esta. Vamos a ver, en este curso, qué pasa de este lado. Bien, credibilidad inicial, llegan los datos, actualizamos esa credibilidad. Entonces, nosotros podemos decir que a priori podría ser cualquiera de todas estas la recta de regresión. Cualquiera de todas estas. Porque el fenómeno que yo hoy estoy estudiando, admite que la ordenada del origen puede estar entre menos 10 y 10, y que la pendiente puede ser positiva o puede ser negativa. Ok. A priori pasa esto. Vienen los datos, y nosotros actualizamos lo que sabemos, de todas las posibles, nos quedamos con aquellas que son compatibles con los datos. Esto va a parecer un montón. Algo a priori, vienen los datos, actualizamos el grado de creencia. La recente es siempre la misma. Esta formulita que está acá, recuerden que esta M es todo lo que nosotros tomamos como cierto, todo lo que nosotros asumimos y sobre lo que no vamos a realizar estimaciones. Bueno, no sé, que la relación es lineal, perfecto. Eso está en M. Son todas las hipótesis que nosotros hacemos, o todas las cosas que nosotros asumimos de entrada, y que no cuestionamos o que no actualizamos con los datos. Y teta es todo lo que sí actualizamos con los datos. Entonces, por eso esta anotación que después la vamos a omitir, porque sabemos que siempre va a ser la probabilidad de los datos dados los parámetros y el modelo. La probabilidad del parámetro dado los datos y el modelo. Siempre y el modelo es como que lo vamos a empezar a omitir, para que no se nos haga tan tedioso. Entonces, ¿cuáles son las componentes de esta inferencia vallesiana? Siempre el likelihood, o la likelihood, como le quieran decir, que es la verosimilitud. Y es lo que nosotros más, con lo que más familiarizados quizás estamos, porque es la credibilidad... Nos va a contar cómo se están generando esos datos. Bueno, los datos son binomiales, siguen una distribución binomial, siguen una distribución poisson, siguen una distribución normal. De ahí vienen todos los modelos lineales generalizados, van a surgir de variar esta verosimilitud. Y en general eso es lo que nos va a contar. Cuando nosotros elegimos la verosimilitud, estamos pensando cómo se están generando esos datos. Por eso también se va a escuchar mucho decir que la inferencia vallesiana asume detrás un modelo generativo de los datos. Me cuenta cómo se generan los datos y después las inferencias sobre esos parámetros. De todas formas, si bien nosotros para construirlo lo pensamos hacia adelante, esto que yo ya lo dije también, y decimos, bueno, si yo conozco los parámetros, los datos se generan así. Y cuando estamos haciendo inferencia, nos dan los datos y tenemos que razonar hacia atrás. ¿Se acuerdan que esto apareció también? El uso de los modelos hacia adelante y hacia atrás en un sentido de probabilidad inversa para hacer inferencia sobre esos parámetros. Ok, todo esto para decir que los datos son los que están. No pueden variar porque, bueno, no sé, observamos esos datos en un experimento. Pero, entonces, la verosimilitud es qué tan creíble es haber observado ese conjunto de datos para los distintos valores del parámetro. Súper importante, la verosimilitud es una función del o de los parámetros. ¿Está bien? Que ya lo habíamos visto en unos gráficos y va a volver a aparecer. Primera componente de todo proceso de inferencia bayesiana. Un prior o creibilidad a priori, distribución a priori de los parámetros. Lo que nosotros creemos. ¿Y qué puede ser? Bueno, puede ser débilmente informativo. Eso es lo que yo decía, digamos, si queremos saber cuánta plata yo tengo en la billetera, nadie se le va a ocurrir decir que puedo tener un número negativo de dinero o que puedo tener cientos de miles de dólares en mi billetera, porque es absurdo. Entonces, lo podemos usar para eso, para restringir de entrada el espacio de búsqueda a valores posibles del parámetro para regularizar, y vamos a hacer hincapié en esto, o sea, ¿para qué? ¿Qué es regularizar? Por ahí los que han hecho algo de minería de datos o de Machine Learning, aparece mucho la regularización L2, la regularización LAS, o la regularización Rich. Bueno, vamos a ver que todo eso tiene un sustento valleciano y que es, ok, yo a mis parámetros no les voy a dejar que se entusiasmen tanto cuando ven un dato. ¡Ay, mire ese dato qué alejado! Vamos a mover el parámetro un montón. No, no, para, para. El prior va a ser como de ese juego de mantener todo más o menos alineadito y que nada se me vaya al diablo. Va a venir el ejemplo en la diapos de la clase 2. Estoy tirando, acuérdense que estamos cerrando una clase que era un pantallazo de todo. Con el likelihood y el prior, con la verosimilitud y con la distribución a priori, construimos la distribución a posteriori o posterior, en inglés son estos los nombres que se usan, y es simplemente aplicar la regla de valles. Esto normalmente, recuerden que esto que está acá abajo, que vamos a conocer un poco más en la clase de hoy, se llama verosimilitud marginal o evidencia, y simplemente hace que el producto este integre a uno. Yo voy a hacer este producto, The Likelihood Propriet, y eso no va a integrar a uno si yo hago el producto punto a punto. Entonces tenemos que encontrar una constante normalización para que eso integre a uno. Y esa es la única función de esto que no es fácil de calcular, ya vamos a ver por qué, y es por la razón por la cual tenemos que recurrir a los métodos computacionales. Entonces la forma de presentar esto es el posterior, la distribución a posteriori, es proporcional a The Likelihood por el priori, a la verosimilitud por la distribución a priori. Quédense conmigo, que esto se va a poner más interesante. Intuitivamente, si a priori, esto es un parámetro que puede estar entre 0 y 1. Sí, el parámetro, 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 o sea, no repetí los ejes, pero en los tres estoy viendo lo mismo. A priori yo digo que puede ser cualquier valor entre 0 y 1 con igual probabilidad. ¡Pum! Veo los datos y veo, mirá, la verdad que los datos que observé son muy poco compatibles con un valor del parámetro por acá. Son bastante poco compatibles con un valor del parámetro por acá. También son nada compatibles con un valor de parámetro de 0. Sin embargo, son muy compatibles con un valor de por acá. Entonces, la distribución a posteriori no es más que va a tener la forma y después tenemos que bajarla o subirla para que integre a uno, pero va a ser el producto de estas dos. Si yo a priori asumo algo uniforme, todo lo que me digan los datos lo voy a tomar y voy a hacer de eso mi nuevo estado de conocimiento del mundo. ¿Estamos bien? Me se ve hablando ni les pregunté si también si necesitan algo cualquier cosa me avisan. Bueno, alguien podría decir mira, a priori yo no creo que esto sea ni muy extremo para un lado ni muy extremo para el otro lado. no creo lo más probable es que esté en la región central de todo el intervalo en el que puede tomar valores el parámetro. Ok. No va a ser ni uno y no va a ser ni cero. y veo la misma verosimilitud que antes los datos son los mismos. O sea, de acá y acá lo único que cambié es la distribución a priori. Los datos se ven que se mueve un poquito el dibujo porque no sé qué toque cuando lo generé los datos son los mismos. ¿Cómo me doy cuenta que son los mismos? Porque la compatibilidad con los distintos valores del parámetro es la misma que antes. ¿Qué pasa ahora cuando yo construyo la distribución a posteriori? Esta rosa. Rojo. Fucsia. Magenta. Como le quieran decidir ese color para mí va a ser rosa hasta el final del curso. ¿Qué va a pasar? Ah, para, para. Ahora no es solamente lo que me lo que me dijeron los datos sino que está también un poco influenciado porque para el prior mirá, no iba a ser tan extremo hacia el lado izquierdo. Entonces no se deja llevar tanto por lo que dice la verosimilitud. Entonces queda en el medio obviamente pesa más el likelihood que el prior y está entre los dos pero un poquito más cercano de lo que dicen los datos. pero a priori puede venir algo más fuerte. Puede venir algo así. Mismos datos que antes van cambiando la escala vertical pero eso no nos importa lo que más nos interesa es la forma. Ahora es más fuerte el prior porque antes decía bueno puede ser 0,01 acá 0,01 es muy improbable y 0,99 y también es muy improbable. Entonces fíjense que la creencia a priori estoy haciendo más fuerte estoy más convencido de que va a tomar valores centrales del parámetro. Entonces llegan los mismos datos que antes fíjense que la compatibilidad de los datos con los distintos valores del parámetro si los datos son los mismos y el modelo es el mismo no cambia. Eso es súper importante. Los datos son unos así de compatibles con los distintos valores del parámetro. No hay discusión no hay creencia previa no hay nada. Estos son los datos así de compatibles son con los distintos valores del parámetro. Entonces cuando ahora calculo el producto de estas dos esto es literalmente el producto punto a punto de las dos funciones de distribución de las dos densidades y ¡plum! Ahora está más cerca todavía del prior que antes de acá donde la credibilidad priori no me ataba ningún valor acá que me voy atando al centro y acá que me ato todavía más al centro fíjense que la distribución a posteriori se acerca más a la priori y si lo hago más fuerte todavía fíjense nada fuerte moderado intenso más intenso ¿cómo me doy cuenta que es intenso? porque voy concentrando el a priori se hace muy angosto los datos los mismos Nacho los mismos que antes ahora ¿quién gana? ¿quién pesa más? la distribución a priori ¿cómo lo vemos esto? si el prior es muy angosto como yo puse acá el posterior se acerca al prior es como que la distribución a priori es muy terca y es difícil cambiar la opinión de un terco o sea el terco cree que va a estar en este rango los datos le dicen una cosa pero el tipo sigue empecinado en que va a estar cercano acá necesitaría más evidencia para hacerlo cambiar de opinión ¿se sigue un poco el razonamiento? ¿qué pasa si ahora a priori yo creo que puede ser esto y qué quiere decir esto de los datos? y que los datos digamos no son tan acá los datos me convencían bastante que iba a estar por acá acá es como más pareja la cosa de los datos como que los datos no son tan informativos y yo tengo una información a priori medianamente concentrada o por lo menos que no es chata y derramada en todo el rango sino que se concentra en una región y los datos bueno son medios dudosos sigue ganando la distribución a priori acá vemos ya que hay como una especie de conflicto el a priori tiene cierta concentración los datos bancan bastante un valor del parámetro por esta región y entonces la distribución a posteriori me queda en el medio porque yo creía una cosa los datos me marcaron una cosa muy distinta y bueno yo me marco entre combinando las dos cosas llego a algo intermedio y ahora fíjense que pasa de acá a acá el priori lo mantengo más o menos pero la verosimilitud se vuelve más angosta ¿qué quiere decir? que los datos bancan mucho más que antes un valor por acá del parámetro entonces ya los datos empiezan a ser a tomar más peso versus lo que yo creía a priori y un poquito más si son más intensos fíjense mientras más intensa se haga la evidencia poco intensa un poco más un poco más la distribución a posteriori copia lo que me dicen los datos si el likelihood si la verosimilitud es muy angosta el posterior se va a acercar a lo que dicen a lo que dice la verosimilitud y una forma coloquial de entenderlo es la evidencia es abrumadora yo tenía una creencia pero los datos bancan mucho un valor del parámetro por acá ah bueno entonces vamos a tomar como estado actualizado uno que se aproxima más a lo que dicen los datos si son todas cositas intuitivas ya van a aparecer la matemática para sustentar un poco todo esto estamos bien si así gráficamente me parece que va mejor antes que nos tire con fórmula de una por eso se va como preparando el terreno para el cachetazo qué pasa si a priori yo digo bueno 0 no va a ser 1 no va a ser y acá me clavaron un mordiscón en mi creencia y yo estoy completamente convencido que no va a estar entre 0,5 y 0,7 el parámetro yo ahí asumo que la credibilidad es 0 a priori en H pero eso no integra 1 si no importa lo arreglamos para que integre a 1 para que sea una función de probabilidad lo que saque el pedazo que me comí acá lo reparto por acá y por acá esto sigue siendo sigue teniendo integral 1 ese problema no está y los datos resulta que bancan un valor bancan bastante un valor entre 0,5 y 0,7 lo lamento mucho yo a priori creía que ahí la probabilidad era 0 por más que los datos banquen eso a posteriori como estoy haciendo el producto de las dos a posteriori se anula esa región del valor del parámetro si el prior o el likelihood que el likelihood bueno en realidad como es una función que nosotros por ahí elegimos o que viene dada por algún modelo nunca va a ser 0 en alguna región importante pero el a priori si nosotros decimos ah bueno está bien acá es menor que 0 no puede ser y resulta que sí podía ser menor que 0 cuando actualicemos vamos a tener un pedazo mordido de la distribución a posteriori si alguno de los dos vale 0 en algún valor del parámetro el posterior ahí va a ser 0 y es el caso de una persona que está negada si yo creo que esto es imposible vos me podés dar todos los datos que quieras pero yo voy a seguir pensando que eso es imposible esto se conoce como lo mismo acá si yo creo que el parámetro no puede ser mayor a 0.5 y los datos lo bancan un poquito a posteriori fíjense que el a posteriori vio los datos y dice ah si me quiero ir allá valores mayores que 0.5 no puede no cuesta comida la distribución a priori termina ahí a priori yo creía que era 0 la probabilidad no creía que era muy chiquita creía que era 0 entonces cuando haga el producto de las dos me la come a posteriori no voy a lograr nunca llegar a esa región del parámetro el hecho de tener que asignar siempre a cualquier valor que nosotros creamos aunque sea remotamente posible una probabilidad mayor a 0 se conoce como regla de Cromwell por Oliver Cromwell allá monarquía inglesa del año 1600 Cromwell se ve que en algún momento dijo esta frase que traducía sería así como se los ruego se los imploro por las tripas de Cristo consideren que es posible que estén equivocados consideren todas las posibilidades por eso se llama regla de Cromwell y la cita es intensa y así vivimos la estadística valleciana de forma intensa y acá viene un chiste que se usa que es que un valleciano es una persona que esperando un caballo y viendo de reojo un burro cree fuertemente que vio una mula como que el valleciano pasa de algo a priori algo que ve o algo que observa y que ve los datos entonces obtiene un compromiso entre ambas el teorema de Valles nos permite combinar dos fuentes de información la información a priori lo que sabemos hasta el momento y la nueva información que viene representada por la verosimilitud y la distribución a posteriori y esto lo van a escuchar toda la vida si siguen conectados con algo de esto la distribución a posteriori es un compromiso entre la verosimilitud y la credibilidad a priori bien ¿por qué es linda la inferencia valleciana? porque nos permite incorporar conocimiento previo porque nosotros no empezamos en Pampa y la Vida cuando hacemos un estudio probablemente haya estudios previos haya conocimiento previo o haya simplemente valores de los parámetros que realmente son imposibles lo podemos incorporar a ese conocimiento porque vamos a poder cuantificar la incertidumbre tanto en las inferencias vamos a poder hablar de la probabilidad de los parámetros porque la probabilidad de que un parámetro sea mayor a un determinado umbral y las predicciones las predicciones también van a ser probabilísticas lo vamos a ver en un rato muchas veces cuando hacemos un estudio la pregunta es bueno ¿cuál es la probabilidad de la hipótesis? dado los datos que observamos la inferencia valleciana permite responder eso como contrapunto del ejemplo que vimos del test de hipótesis que por más que yo vea trabaje con una potencia al test y observe un p-value y rechace la hipótesis nula con un valor de significación así todo eso no me cambia no me permite calcular la probabilidad de la hipótesis porque yo no conozco a priori también cuál es la hipótesis como la inferencia valleciana me obliga a incorporar ese conocimiento yo puedo responder este tipo de cuestiones es intuitiva la interpretación de la inferencia valleciana y acá estamos con toda gente que se formó o que tiene cierto acercamiento a la estadística entonces van a interpretar apropiadamente un p-value y van a interpretar apropiadamente un intervalo de confianza pero en el campo de la psicología sobre todo y en muchas 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 disciplinas donde se aplica la estadística se encuentran permanentemente estudios donde los intervalos de confianza están mal interpretados vamos a ver que los resultados que nos da la inferencia valleciana son más intuitivos y un poco respondiendo a lo que me preguntaba Román solo utiliza los datos observados y no imagina infinitas repeticiones del conjunto de datos ejemplo un poco de estos de algunos de los puntos que marqué recién FiveThirtyEight es un blog de Estados Unidos donde empezamos con predicciones de deportivas después se metió mucho en política lo maneja Nate Silver que tiene un el pobre Nate Silver le dan en Twitter cada vez que hay elecciones le dan con un caño justamente porque hace predicciones probabilísticas si el tipo está bien políticamente no está bien políticamente si le pega con las con las predicciones es otra cosa lo que parece interesante si es el el enfoque entonces estima parámetros de algún modelo y da predicciones probabilísticas y entonces entonces construye un montón de escenarios posibles ojo no es que imagina todos los escenarios que pudieron haber generado los datos estima un modelo con la realidad con los datos observados y como hay incertidumbre en los parámetros esos parámetros y su variabilidad pueden originar distintos escenarios en estos distintos escenarios nos van a construir predicciones probabilísticas si esto no les termina de cerrar está bien hoy debería quedar un poco más claro el final del día esto es lo que decía un poco antes bueno en las interpretaciones este particular habla de la significación pero en general hay una dificultad esto que decía antes hay una dificultad para interpretar los intervalos de confianza y los los pivalios fíjense en este caso digamos cuántas veces hay interpretaciones que no son correctas de los resultados en general vamos a ver nosotros que la inferencia vallecina vamos a poder hacer afirmaciones probabilísticas sobre los parámetros a la probabilidad de que el parámetro sea mayor a cero es tanto y eso como que no tiene lugar no se presta para construir mal la interpretación preguntas hasta acá porque viene un ejemplito que está tomado del libro de McHaree Statistical Prethinking se los puse ahí está el libro hermoso pero hay que sentarse a leerlo porque tiene mucho texto y dice lo siguiente es estimar la proporción de agua que cubre el planeta tierra para ello se arroja hacia arriba un globo terráqueo antiestrés el globo ese de goma la pelotita que uno aprieta lo tiro para arriba y cuando lo agarro me fijo donde queda el dedo índice si el dedo índice queda en agua con toda agua si queda en tierra quedó tierra y eso se supone que nos va a permitir es razonable que nos permita estimar la proporción de agua lo tiramos 11 veces hacia arriba y observamos un relato de Walter Nelson no observamos tierra agua agua tierra tierra agua agua tierra agua agua ¿está bien? y nosotros bueno supongamos que tenemos que tenemos una idea de que el planeta tierra no es todo agua como decía ese chiste que circulaba el powerpoint hace 20 años si no se llamaría agua pero se llama tierra así que algo de tierra debe haber y por supuesto no es todo tierra Nacho si lo googleas también lo podríamos googlear pero bueno vamos a hacer este experimento y vamos a hacer el razonamiento vallesiano vamos allá el parámetro de interés es p la proporción de agua que es un parámetro continuo esto lo vamos a resolver con una técnica que se llama aproximación de grilla o grid approximation consiste en discretizar ese parámetro vamos a construir de 0 a 1 que son los valores que puede tomar el parámetro valorcitos de a 0,05 y una distribución que es escéptica de valores extremos es la distribución beta entonces decimos que a priori los valores que puede tomar p son estos fíjense que discretizamos los valores de p básicamente pensamos que no puede valer 0 que no puede valer 1 y al resto le asignamos una creencia que está dada por la altura de esas barras está bien este eje está mal debería al haberlo hecho discreto deberían tomar otro valor fíjense que esto está en realidad hecho como lo que estoy haciendo acá es tomar la función que es continua y estimar cuánto vale en cada uno de esos puntos no es una distribución discreta sino que estoy evaluando una función continua en puntos discretos por eso no suman uno a la altura de esos palos que sí debería pasar si puso una distribución discreta no lo es simplemente valores continuos no nos influye eso en el razonamiento entonces a priori creemos esto fíjense que yo para todo lo que sea a priori voy a usar este color celeste es la verosimilitud es para los distintos valores que puede tomar p qué tan probable sería observar la secuencia que yo observé entonces si p fuera 0.40 cuál sería la probabilidad de obtener 7 veces agua en 11 tiradas vamos a asumir que el modelo que genera los datos es binomial o sea que yo puedo calcular cuál es la probabilidad de obtener 7 caras en 11 tiradas o 7 aguas en 11 tiradas si la probabilidad fuese 0.40 y es básicamente de la distribución binomial esto es una distribución binomial de parámetro 0.40 o sea si la bola fuera tuviese 0.40 de agua yo tendría esta probabilidad de obtener 0 aguas en 11 tiradas esta probabilidad de obtener una agua en 11 tiradas esta probabilidad de obtener 2 aguas en 11 tiradas y eso para obviamente lo máximo que puedo tener son 11 veces agua en 11 tiradas ¿y con cuál y con cuál me quedo con la que yo observé? ¿entienden? eso es importante yo tengo la distribución que tendría con este parámetro y me interesa la que yo observé que es 7 caras 7 aguas y si fuera 0.70 ¿cuál sería la probabilidad de obtener 7 veces agua en 11 tiradas? bueno la calculo con la función de binom de r y pongo prop 0.70 entonces estaría trabajando con otra binomial distinta con la binomial de parámetro 0.7 si la probabilidad si p fuese 0.7 es muy improbable que obtenga 0 agua es muy improbable que obtenga 1 agua en 11 tiradas es muy improbable que obtenga 2 aguas en 11 tiradas 3 es bastante probable que obtenga 7 lo más probable es que obtenga 8 en 11 si la probabilidad fuera de 0.70 ¿y con cuál me quedo? con esta el resultado de esto es la altura de esta barrita ¿se entiende? estoy haciendo mucho lío ¿quieren que lo repita? se entiende que bueno tenemos que hacer ese cómputo para cada valor posible de p o sea yo acá lo hice para 0.40 y para 0.70 lo tengo que hacer para cada uno de estos valores valorcitos ¿cuál sería la probabilidad de que yo obtenga 7 aguas en 11 arrojamientos arrojaciones? para acá valor posible de p ¿cómo se hace eso? debieron 7 aguas en 11 arrojaciones y le paso el vector de probabilidades o sea esto me va a calcular para p igual a 0 para p igual a 0.05 para p igual a 0.1 para p igual a 0.15 etc 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 y construyo esto o sea o sea este palote va a ir a parar a donde tengo p 0.40 este palote va a ir a parar a donde tengo p 0.70 y eso para cada uno me va a dar esto la verosimilitud es una función del parámetro uno tiende a pensar que la verosimilitud es una función de los datos pero en estadística vallecina los datos son fijos los datos son mis 7 aguas en mis 11 tiradas entonces lo que puede cambiar es el parámetro ¿qué tan compatible es este valor del parámetro con 7 aguas en 11 tiradas? ¿sí? tenemos que sí ¿no? la ciencia cuesta ya se va a ir digiriendo hago el producto de las dos traído por likelihood o sea tenía para todos los valores de p la probabilidad priori para todos los valores de p la verosimilitud esta y hago el producto de las dos y a lo mejor podría haber elegido un ejemplo mejor porque acá no se llega el primero que aparte sube baja no se llega a distinguir pero la forma cambia un poquito fíjense que acá el pico está en 0 65 la verosimilitud banca sobre todo un p de 0,65 mientras que a posteriori el valor más probable es 0 60 y no 0,65 ¿por qué pasó esto? ¿por qué si los datos bancaban 0,65 a posteriori lo más creíble es 0,60? porque la distribución inicial desestimaba los valores extremos sí exactamente la distribución inicial me lo quería traer todo hacia 0,50 la distribución a posteriori es un compromiso entre la distribución a priori y lo que me dicen los datos sobre los distintos posibles valores junio del 2021 ¿qué tal? ¿cómo andan? ¿bien? ¿quién les habla? ¿qué tenemos para hoy? los modelos llamados conjugados conjugados conjugo cepita del valles es una cosa así un juego de palabras modelos conjugados vamos a ver tres situaciones en las que elegir una distribución a priori una forma funcional para la distribución a priori y una determinada verosimilitud me permite describir matemáticamente cómo va a ser la distribución a posteriori y vamos a analizar un poquito esto de lo que hablaba recién Nico de la secuencialidad que también lo había traído Alan en la clase pasada vamos a hablar un poquito de este compromiso entre priori y likelihood todo va a aparecer con un poco más de matemática hay algunas demostraciones si se pierden no pasa nada la podemos repetir por consultar todo lo que quieran mientras vamos avanzando y si no simplemente pueden dejarlo hacer y después se sientan con más tranquilidad y lo miran pero bueno yo quería que esté en el material no Sole pero está claro que no bien yo antes les había presentado esta formita de la regla de valles y como esto que está en el denominador es lo malo yo lo puse como en un color marrón me lo puse me lo puse no lo vamos a usar bueno nos va a complicar la existencia pero vamos a simplificar la notación la M se acuerdan que era todo lo que damos por hecho del modelo cuando lo vamos a sacar siempre sabemos que estamos condicionados al modelo que estamos usando fin entonces la reglita de valles me queda así la probabilidad del parámetro dado los datos la calculo como la de los datos dado el parámetro por la creencia a priori dividido posterior es proporcional a la likelihood por prior y fíjense que el denominador como decíamos es solamente una constante de proporcionalidad que hace que la integral de eso sea 1 muy bien ¿qué onda con P sub D? bueno para parámetros discretos P sub D ¿cómo se calcula? si esto le resulta un poco oscuro vuelven a los ejemplitos de la primera clase de los taxis y van a ver que en el denominador siempre calculamos una condicional por una marginal para los distintos valores es esto básicamente la probabilidad de D es marginalizar o sea sumar para todos los valores posibles de T la conjunta o bien hacer para todos los valores de T la condicionada por la probabilidad de T o sea yo tendría que hacer para todos los valorcitos esta sumatoria hacemos ok si tenemos dos parámetros esta es una sumatoria doble porque estamos esto también lo tiramos la clase pasada ¿en qué dimensión están los parámetros? bueno si era una probabilidad de éxito era un número real entre 0 y 1 incluso si era una normal que no conocía la media y la varianza lo que yo estoy tratando de conocer está en R2 ¿no? en esta puede ser una media y puede ser un desvío estándar una varianza y si tengo una regresión y bueno tengo que estimar la pendiente la ordenada del origen y el desvío respecto a la media son tres entonces mientras más parámetros tenga esto que tengo acá se va a volver más complejo también tengo que evaluar para cada posible valor que puede tomar el parámetro esta cuentita y eso no es fácil ¿cómo lo hicimos? ¿cómo lo hicimos en el ejemplito de la pelota del globo del globo terráqueo? agarramos todos los posibles valores del parámetro y lo dividimos en pedacitos entonces para cada pedacito hacíamos esa cuentita que fue lo que hicimos al final dividimos sobre la suma para que nos den si tengo una grilla también puedo tomar puntitos en una grilla perdón si tengo dos dimensiones podría tomar puntitos en esa grilla y para cada uno hacer esto se pueden imaginar que a medida que el número de dimensiones va creciendo esto se va complicando y ahí es que vamos a tener que recurrir a los llamados métodos de Monte Carlo que van a llegar en el encuentro que viene para parámetros continuos same bro tengo que integrar la conjunta que es la condicionada por la marginal de teta si tengo dos parámetros esto es un integral doble si tengo tres parámetros es un integral triple y esta integral puede ser intratable y no es que vaya también Santiago del Moro o Fabián Doman es intratable y lo en inglés la palabra que van a leer es intractable que no sé si la traducción es intractable pero bueno es como intractable quizás no la pasás con nada la integral intractable y no hay vaca vestida de uniforme que no salve digamos no hay ni intractable por parte ni como llamaba la otra ni sustitución nada no es que sea muy difícil a veces no tiene forma analítica exacta no puedo escribir a la solución vale cuatro pi por e a la dos teta que se yo cuánto no, no existe tal cosa intractable y entonces nada no podemos hacer estadística valenciana gracias por haber venido por suerte no, mentira algunos casos si se pueden resolver esas integrales y en los casos en los que no se puede existen los métodos computacionales para venir a salvarnos así que podemos seguir cinco clases más la distribución beta vamos a hablar de un modelo que se llama beta binomial vamos a elegir una distribución a priori beta y la verosimilitud va a ser binomial la distribución beta es una distribución univariada y continua es la distribución de una variable que puede tomar cualquier valor entre cero y uno y tiene parámetros dos parámetros dos parámetros de forma a y b entonces si x tiene distribución beta de parámetros a y b bueno la densidad la función de densidad la puedo escribir así acá debería decir después lo corrijo x por a a la menos uno uno menos x por b a la menos uno es una función de x por eso puse x bien fíjense que ya esto tengo el parámetro elevado a una cosa uno menos el parámetro elevado a otra cosa eso tiene un gustito un olorcito a binomial o por lo menos algo tiene que tener que ver mirá que que pinta de probabilidad de éxito elevado al número de éxito por la probabilidad uno menos la probabilidad de éxito por el número por otro número esto no no se va a salir con la suya tan fácil y tenemos que dividir por una cosa que se llama función beta que es un número no es ni más ni menos que un número y que es la integral esta y que lo único que hace y fíjense que aparecen como siempre las mismas cosas aunque no son no estamos hablando exactamente lo mismo si yo hago esta cuenta si yo hago esta cuenta no me va a integrar a uno entonces tengo que dividir por algo para asegurarme que integre a uno la función beta es esta que está acá y la integral entre cero y uno de esto que está acá integrado en teta se llama función beta y se puede expresar a partir de la función gamma se los dejé de adorno o sea beta la función beta de a y b una función de dos variables es gamma de a por gamma de b dividido gamma de a más b la relación entre la gamma la función gamma y la función beta está demostrada esta relación está demostrada en wikipedia así que no tenía sentido bueno y acá fallé yo porque la idea es que no en la diapositiva tampoco haya cosas que ustedes pueden googlear la distribución beta no es una distribución en la que estemos acostumbrados a trabajar vamos a ver en valles en valles ya no se usa un montón y todos los libros arrancan con este ejemplo entonces te presentan un montón sobre la distribución beta pero en cualquier curso de probabilidad nadie presenta la beta por algún motivo todos presentan la gamma pero no presentan la beta y entonces yo no les mostré cómo es la distribución beta pero por suerte no quería hacer esto pero igual lo voy a hacer fíjense que la distribución beta es una cosa así la beta de parámetros bueno a y b o alfa y beta fíjense que es una distribución muy flexible siempre está entre 0 y 1 esta es la densidad si los dos son menores a 1 la distribución toma esta forma si los dos son iguales y mayores a 1 la distribución puede tomar esta formita que está acá si los dos son iguales a 1 que es un caso particular que no está mostrado acá la beta es la uniforme entre 0 y 1 o sea la beta 1,1 es la distribución uniforme entre 0 y 1 y después ¿qué más puede pasar? bueno puedo ir cambiando los valores fíjense cómo le puedo ir cambiando toda la formita a la beta y si ustedes ven esta y ven esta la fucsia se deberían dar cuenta que son las mismas que yo usé para construir todos los ejemplos que les mostré gráficamente y es notable que la distribución beta al ser tan flexible y al estar acotado al rango 0 y 1 es más que tentadora para expresar la credibilidad a priori sobre una proporción o sobre una probabilidad entonces si yo eligiese la fucsia diría bueno a priori mi creencia a priori es beta 2,2 entonces no puede ser 0 no puede ser 1 y refuerzo valores centrales o a priori mi creencia es beta 2,5 ah bueno que estoy diciendo y que posiblemente a priori yo creo que el parámetro va a estar entre 0,05 y 0,5 se ve que la beta la puedo tunear un montón con el A y el B y puedo ajustarla para representar el grado de creencia que yo tenga en algo que puede variar entre 0 y 1 ok bien entonces vamos con este modelo x es el número de aciertos obtenidos en el intento de un experimento y la probabilidad de acierto en cada intento es theta la moneda el mundo que lo tiro para arriba todos esos ejemplos son situaciones de eta hago en intentos acierto x quiero conocer cuál es la probabilidad de acierto en cada intento entonces el modelo que planteo es el siguiente si yo conozco theta ¿cómo se generan los x? bueno una distribución binomial de parámetros n y theta ¿cuál es? supongamos que n vale las 11 tiradas si el parámetro vale 0,4 bueno ¿cuál es la x? va variando y yo puedo tener los distintos valores que puede tomar x dado theta co-haciendo una binomial que es lo que les mostré en la pasada cuando estaban las barritas en negro y pintábamos unas de celeste o theta acá estoy pensando respecto a lo que hablé en la clase pasada acá estoy pensando que el modelo se genera hacia adelante dado theta dado theta los x si de una distribución binomial de parámetros n completamente fijo y theta que lo asumo conocido por eso esta distribución se escribe así condicional eso que es es la verosimilitud ¿qué les dije yo que era la verosimilitud al principio de la clase? una historia un cuento algo que me dice cómo se están generando los datos cómo se están generando los datos si vos conocieras el parámetro con una binomial y el parámetro por sí tiene distribución beta de parámetros a y b o sea si yo creo que el parámetro tiene una credibilidad inicial uniforme entre 0 y 1 digo es beta 1 1 si la quiero hacer esa campanita que había mostrado en la diapos de la clase anterior pongo beta 2 2 o beta 3 3 puedo a todos esos dibujitos hermosos que yo hice con mucho esmero para mostrarles los podemos escribir como una función los podemos escribir como una función de densidad eso es lo que estoy tratando de decir y entonces vamos a arremangarnos esto que está acá ahora lo escribo con un poco más de detalle el likelihood es binomial o sea si yo conociese el valor posta de ese bendito teta que es el que estoy tratando de conocer si lo conociera posta estoy tratando de conocerlo pero hago como si lo conociera y n que siempre viene n en este caso n es la m incursiva esa que yo mostraba ese n es fijo es parte de las cosas que no estimo es parte de la naturaleza de mi modelo ese n representaría la m incursiva entonces dado el parámetro que no conozco pero lo asumo conocido para calcular esto y dado todo lo demás que asume mi modelo yo podría calcular la probabilidad de x haciendo n tomos de x por teta a la x por 1 menos teta a la n menos x la binomial de cualquier curso de probabilidad y esto simplificando la anotación como dije al principio es la probabilidad de x dado teta ¿sí? puedo convertir así lo estoy leyendo como una función de los datos o sea ¿cuál es la probabilidad de observar 1 si el parámetro valiera tanto? ¿cuál es la probabilidad de observar 2 si el parámetro valiera tanto? 3 si el parámetro valiera tanto después al momento de hacer la inferencia lo uso al revés a veces hago las cosas hacia adelante y a veces hago las cosas hacia atrás y el prior es beta bueno ¿qué quiere decir? bueno que la densidad es gam es esto que está acá es lo mismo que dividir por la función beta de a y b también no importa es ¿cómo yo escribo la distribución a priori? ¿cuánto vale la integral de esto? ¿una? con confianza sí exactamente vale 1 porque es la probabilidad del parámetro yo sí quería ver si estábamos todos en línea si la pregunta les pareció muy tonta enhorabuena si se quedaron callados porque no sabían la respuesta no importa era la beta es una función de probabilidad una función de densidad por lo tanto su integral vale 1 bien y yo les dije que el posterior la distribución a posterior y que es lo que nosotros vamos a tratar de conocer o sea estamos tratando planteamos todo esto para una vez que observamos un x porque acá x no va y puede valer lo que vos quieras pero después hacemos el experimento y observamos que x vale 7 7 aguas en 11 tiradas entonces vamos a querer escribir la probabilidad de teta dado el x que yo observé y la probabilidad del teta dado el x que yo observé es la distribución a posteriori el posterior el cuadrado rosa la gráfica rosa eso es proporcional a el likelihood multiplicado por el prior ¿qué les parece que voy a hacer a continuación? escribir likelihood por el prior esto es lo que estaba diciendo reemplazo cada maestrito con su librito la verosimilitud es esta que está por aquí la probabilidad priori es esta que está por aquí todo este chorizo que está acá adentro es una función de quién de teta el parámetro sí exactamente es una función del parámetro ¿por qué? porque los datos son fijos estoy tac condicionando a las siete aguas que observé las seis caras que observé en tantas tiradas del parámetro entonces esto es una función de teta fíjense que esto que está acá agrupe el combinatorio este y la función gamma de a más b dividido gamma de a por gamma de b lo junté aplicando probabilidad conmutativa del producto ah se ponía red tallado conmutando un poco estos términos junto a todo acá esto que está por aquí es un numerito nadie debería escandalizarse si le pido que lo calcule porque a lo conocemos b lo conocemos n lo conocemos y x es lo que observamos las s se las debo para clase que viene si esto es algo que no depende de teta es un número lo voy a llamar constante y que quiere decir que esto que está acá sea proporcional a todo esto quiere decir que esto que está acá del lado izquierdo es igual a una constante por todo eso si algo es proporcional a otra cosa significa que hay una constante de proporcionalidad en el medio cual es la constante de proporcionalidad acá sé que era Nacho cera este número que me vino acá de escribir el producto de la verosimilitud por la distribución a priori y que me di cuenta que no depende de teta entonces lo junté lo pinté de naranja y le puse c fíjense que acá sigo teniendo el simbolito proporcional como paso del proporcional al igual escribiendo k por lo otro ¿se entiende? este truquito lo vamos a usar un montón en la clase de hoy así que espero que quede súper súper claro entonces la probabilidad de teta dado x la probabilidad a priori del parámetro es una constante por un número que yo en principio sé calcular por teta y ojo hice otra cosa más de acá acá ¿no? junté lo que tenía teta que era x y a menos 1 y junté esos exponentes x más a menos 1 x más a menos 1 van con teta y con 1 menos teta ¿quién va? n menos x más b menos 1 y lo puse acá y le puse unos paréntesis acá bastante sugerentes ¿estamos acá? cambié el proporcional con el igual introduciendo la constante de proporcionalidad ¿había una pregunta ahí? no, era para decirte que sí era para decirte muy bien les pregunto una cosa ¿cuánto vale la integral de esto? la integral de todo esto debería valer 1 sin miedo sin miedo exactamente 1 porque es la probabilidad es la función de densidad del parámetro y si es una probabilidad sobre todos los posibles valores del parámetro nosotros sabemos que la integral de eso tiene que dar 1 axioma el colmogorado es una cosa así sí entonces a ver cómo paso bueno y k que es la constante de proporcionalidad y c que es el numerito naranja son dos numeritos los puedo juntar ¿no? nadie se escandaliza sí y de qué color los pinté eso sería pd pd color k que no te gusta exactamente o sea sería 1 sobre algo digamos ¿no? exactamente esta k que la pinté de marrón es la que me va a asegurar que todo esto integre a cuánto a si hago así parece 2 integre a 1 y yo ya sé qué forma tiene que tener esto para que esto integre a 1 porque se los presenté aquí al principio si yo tengo teta al algo y 1 menos teta al algo para que la integral de eso valga 1 yo sé que lo que acompaña tiene que ser todo esto ¿no? eso es efectivamente lo que ocurre para que la integral de la distribución a posteriori sea 1 k asterisco tiene que ser la constante de normalización de la beta pero no de parámetros a y b sino que en lugar de a ahora tengo x más a y en lugar de b ahora tengo n menos x más b este aquí la distribución a posteriori es beta de parámetros x más a y n menos x más b fue muy mágico esta última diapositiva fuimos despacito con la c con la k con la k asterisco cuánto tenía que dar la integral y el paso último fue así ok tengo algo una constante fíjense que la k vuelva esta k puede valer lo que a mí se me antoje y esta c es un número que viene dado por todos los parámetros entonces yo muy inteligentemente agrupo esas dos cosas y como esta puedo hacer lo que se me antoje digo que el producto de esas dos tiene que valer esto y elegí esto ¿por qué? porque yo sabía que la integral tenía que ser uno y como esto tenía una pinta conocida sabía qué forma tenía que tener esto ese fue el razonamiento que yo hice con eso probé que la distribución a posteriori es beta de parámetros x más a y n menos x más b ¿tienes x? ¿quién es x? porque a lo mejor ya lo perdí exactamente y qué dato en particular de todo esto no olvidemos eso ¿no? ¿de dónde venimos? es el número de aguas es el número de caras entonces la distribución a posteriori es beta de lo que yo quería el primer parámetro de mi creencia a priori más el número de éxitos y n menos x ¿qué es? fracasos el número de fracasos porque x x es el número de éxitos n menos x es el número de tierras o el número de secas yo creo que en este momento la sensación general es como ¿qué pasó acá? y está bien que esa sea la sensación ¿qué hicimos? dijimos la creencia a priori es beta o que pintó porque la beta era atractiva porque va entre 0 y 1 y yo tenía que modelizar un parámetro teta que varía entre 0 y 1 que es continuo la pregunta es ¿por qué no utilizar la beta? entonces utilizamos la beta después vimos que la naturaleza del problema independientemente de la creencia que yo hubiese elegido a priori que la naturaleza del problema me decía los datos se generan siguiendo una binomial como que ahí no había lugar para elegir la beta en la priori sí lo que vos quieras elegí lo que vos quieras que esté entre 0 y 1 y que integre a 1 quiere hacer una función por tramo lo que vos quieras pero elegimos en particular esta que es la beta que tiene una formita linda y esta forma matemática que acabamos de ver entonces la secuencia fue elegimos la beta la verosimilitud viene dada por la naturaleza del problema y demostramos que si el prior es beta la verosimilitud es binomial entonces a posteriori también tengo una beta creo que se pudo haber entendido y encontramos una solución exacta o sea podemos escribir matemáticamente el posterior la distribución a posteriori es beta de parámetros tanto y tanto resolvimos la integral del denominador hicimos así unos pases mágicos nada por aquí nada por allá la gama de parámetros y pasó como trompada nadie me dijo Nacho no integraste subando para todos los valores el parámetro todos se la creyeron todos felices y contentos Alan me dijo Sole me dijo se estaba pintada marrón Alan me dijo eso es la probabilidad de D efectivamente podría ser la integral pero acá tomamos con un pequeño atajo y la resolvimos el prior y el posterior tienen la misma forma distribucional esto ocurre por la elección del prior y por cómo es el likelihood me encanta repetir las cosas a priori elegimos de todas las que pudimos haber elegido continuas entre 0 y 1 elegimos la beta la verosimilitud estaba por la naturaleza del problema y encontramos que a posteriori también teníamos una beta bienvenidos a Disney una distribución se dice conjugada de una verosimilitud si cuando la distribución a priori tiene esta forma la distribución a posteriori también lo hace y ustedes después de leer este párrafo se pensarán que mi idioma nativo no es el español o no puede estar tan mal redactada esa frase pero no hay forma linda de redactar la definición de distribuciones conjugadas decimos que la beta y la binomial son conjugadas porque si a priori tengo beta a posteriori tengo beta por eso se habla en inglés entre beta y binomial que la beta es la conjugada de la binomial hay un montón de formas de ponerlo que quiere decir a priori beta verosimilitud pero similitud binomial ya sé que a posteriori tengo beta también junten los pedacitos de cerebro de la pared ¿estamos bien? sí perdón Nacho ¿nos regimos con beta nada más o esto se expande a otra distribución? y acá yo estoy en este punto yo sé que si represento con beta un problema donde la verosimilitud de binomial a posteriori voy a tener beta me sirve para este tipo de problemas solamente queremos conocer si una moneda está sesgada a priori tenemos una creencia moderada de que la moneda está equilibrada entonces vamos a plantear la distribución a priori son cinco escenarios separados a priori creo que la moneda está moderadamente equilibrada tiro seis obtengo cuatro caras vamos a calcular la posteriori después tiro sesenta y observo cuarenta caras vamos a calcular la posteriori después tiro dos otro escenario ¿no? parto de la misma creencia inicial siempre parto de la priori esto hago dos tiradas obtengo dos caras después voy a tirar cuarenta veces y voy a tener cuarenta caras y después voy a tirar cuatro y sacar tres caras voy al baño tiro dos más y saco una cara todo esto para juguetear un poco con este ejemplo y tratar de digerir lo que pasa con la estadística bayesiana bueno a priori creencia digamos creo que está equilibrada moderadamente o sea para mí seguro que la probabilidad no es uno de que salga cara y seguro que la probabilidad de que salga cara no es cero y eso es una beta dos dos podría ser una beta tres tres podría ser una beta tres tres una beta cuatro cuatro una beta cinco cinco beta seis siete 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 lo que voy haciendo es el cero y uno concentrarla alrededor del cero cinco entonces elijo la dos dos ahora parece graficada un cachito y después bueno ya sé a posteriori cómo va a ser si a priori es esto en el primer caso a posteriori ¿qué es? tengo que cambiar los parámetros de la beta va a ser beta de dos más el número de éxitos y dos más el número de fracasos a más x a más n menos x como dicen absolutamente todos los profesores que tuvimos ay si yo tuviese el pizarrón acá esto sería más fácil pero bueno no lo tenemos así que espero que me estén siguiendo en el caso tres dos más x dos más cuarenta dos más n menos x tiré sesenta salieron cuarenta éxitos veinte fracasos el cuatro beta dos salieron dos éxitos y cero fracasos dos caras y cero cruces salieron cuarenta caras y cero cruces primero salieron tres caras o sea a más el primer x y ve más un fracaso se acuerdan como era el león o no miro cuatro y saco tres después tiro dos y saco uno la solución es esta saco tres tres bien tres caras y una cruz y hago a más x y a más n menos x eso se convierte en la nueva distribución a priori saco una cara y saco una cruz entonces podría graficar todo esto vamos allá ¿cómo cambia nuestra creencia si realizamos seis tiradas y observamos cuatro caras? este es el beta 2-2 por si alguno se había quedado preocupado beta 2-2 tiene esta formita que está acá descarto valores muy extremos del parámetro seis tiradas y cuatro caras fíjense lo que nos dice la verosimilitud ¿cuál es el valor más probable de la verosimilitud acá? si tiro seis tiradas y observo cuatro caras 0.66 4 sobre 6 exactamente 0.66 es el valor más creíble de acuerdo a los datos pero es con todos es compatible con todos estos valores ¿está bien? sería muy raro que la moneda esté cargada para dar siempre cruz y sería muy raro que esté cargado para dar siempre cara pero cualquier cosa en el medio es compatible con seis tiradas y cuatro caras beta 2-2 y esta que está acá es beta 2 más 4 6 y 2 más 2 6-4 esto que está acá es una beta 6-4 es una beta 6-4 o sea un putillo acá arriba dice no sé si lo notaron dice punto 2 se refiere a este punto 2 después viene el punto 3 punto 4 vamos a hacer el análisis de cada uno de esos ahora 60 tiradas y observamos 40 caras vamos a hacer 30 segundos de introspección para tratar de predecir con qué nos vamos a encontrar comparado con esto cuando en lugar de 6 tiradas y 4 caras observo 60 tiradas y 4 caras entonces lo primero que quiero que piensen es no me contesten ¿es lo mismo? ¿cambia la priori? ¿cambia la verosimilitud? ¿cambia la posteriori? cerramos los ojos nos imaginamos en una playa respiramos hondo arrojamos 60 monedas en nuestra mente 60 y 40 de 60 40 te salieron caras lo mismo se va a ser más evidente entre el punto 3 y el 4 pero no es lo mismo cambia la verosimilitud porque tenés como más evidencia de esa de esa exactamente o sea lo probaste más veces en cierto sentido claro está bien Alan lo que dice Nico y lo dijo Vico también ahí en el chat volvemos de esa playa paradisíaca donde estábamos arrojando monedas ¡boom! el live le jugué es mucho más picudo banca mucho más el 0.66 y entonces mi creencia a priori queda completamente abrumada por la verosimilitud bien 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 ¿estamos bien? se fue uno espero que no se que haya llegado al baño se haya quedado sin internet realizamos dos tiradas y observamos dos caras algún distraído puede decir ¡ah! esa no está recargada porque tiene probabilidad uno de que salga cara sí, ok obviamente dos caras en dos tiradas es compatible con un teta de uno pero incluso con una moneda perfectamente balanceada podría observar dos y dos no es tan loco entonces por suerte sabemos de dónde venimos y no nos dejamos llevar tanto por lo que nos dicen los datos que son pocos ahora bien si tiro cuarenta veces la monedita y la cuarenta veces sale cara lo mismo que antes ¿no? ¡boom! super super angosta la verosimilitud y entonces la posteriori dice no hay chances de que esta moneda esté equilibrada independientemente de lo que podríamos haber creído a priori ojo seguimos sin creer que puede ser absolutamente uno la probabilidad de cara porque a priori no lo consideramos posible entonces hace un pic ese pico se trata de correr todo lo que puede cerquita del uno pero después ¡boom! termina cayendo en el uno como yo a priori Cromwell por las tripas de Cristo se pueden equivocar Cromwell tomate la Cromwell ¿quién sos? ¿quién te conoce? cero la probabilidad de que sea uno ah bueno bancate la pelusa ¿sí? y si cambiamos y acá viene la secuencialidad de la que hablábamos con Nico de la que hablábamos con Alan tiro cuatro y obtengo tres después tiro dos y obtengo uno eso es lo mismo que qué que tirar seis y obtener cuatro pero lo puedo hacer secuencialmente mi a priori dos dos paso a una a priori cinco ¿qué más? cinco tres ¿puede ser? cinco tres y después tomo ese como a priori tiro una y observo una la verdad que muy poco informativa la verosimilitud y se me igual se me corre un cachitín hacia el centro porque la verosimilitud pesa ¿mucho lío? sí obviamente hay que mirarlo tranquilo esto rápido así es difícil perderse preguntitas dale hasta acá no había aparecido la la modificación en la verosimilitud que aparece acá en una como en una no sé en una toma de observación posterior claro porque vos agarrás antes tenía unos datos y te daba una verosimilitud particular vos estás separando y te aparece un nuevo recálculo con la última observación digamos sí ok porque en realidad son como dos sets de observaciones distintos pero que si lo encadeno me hacen llegar a lo mismo no no está bien te lo preguntaba porque si bien entendí en la clase pasada que había como un ciclo que se podía hacer esa cuestión dinámica no entendía cómo se modificaba justamente la verosimilitud o sea seguís tomando datos de alguna manera sí sí son verosimilitudes distintas perfecto Nacho más aún podrías ir tomando las observaciones una a una digamos cada vez que tirás la moneda calculás una likelihood que te va a dar toda para un lado toda para el otro y vas actualizando la beta posterior y siempre vas a llegar a lo mismo que si hubieras tomado todos los datos juntos totalmente podría pensar en un A&B testing digamos estoy probando dos versiones de un sitio web y por cada visitante puedo ir actualizando preferencia de una versión u otra podría ir con cada visitante ir ajustando mi distribución y voy siempre teniendo información voy reduciendo la incertidumbre mientras más gente tenga y hago este procedimiento secuencial uno por uno de tres y de dos de cuatro y de dos uno por uno totalmente igual bien formalicemos lo que observamos en el ejemplo para el beta minomial si x se distribuye beta de parámetros A y B la media de x la esperanza de x la puedo calcular como A dividido A más B entonces fíjense a priori tengo AB y a posteriori tengo número de éxitos más A número de fracasos más B vamos a calcular la media a posteriori que es el primer parámetro de la beta dividido la suma del primero más el segundo llámenlo a esto alfa si quieren y a esto beta la esperanza es alfa dividido alfa más beta cuando sumo los dos me queda x más A el x se me va en el denominador y el B x más A A más B más N distribuyo el denominador en el x y el A multiplico y divido acá por N sobre N nadie se debería escandalizar porque estoy multiplicando por 1 y acá de este lado por A más B sobre A más B que es la esperanza del a priori sí exactamente me hice este truquillo este truquillo para que me quede acá la esperanza del a priori y acá ¿cómo le llamarían a esto? y la proporción muestral digamos totalmente sin embargo la proporción muestral o el estimador máximo verosímil de la proporción uno multiplicado por esto y otro multiplicado por esto ¿cuánto suma esto? lo que multiplica el x sobre N y lo que multiplica la esperanza de la priori uno uno entonces esto no es ni más ni menos que un promedio ponderado entre la esperanza o sea la media perdón la media posteriori es un compromiso un promedio ponderado de la proporción muestral y de la media a priori que no es ni más ni menos que lo que vimos en las 700 dibujitos que ya les mostré ¿representa un balance también llamado promedio ponderado o esto a veces se llama combinación convexa una porque a lo mejor lo leen en algún lado y quiero que se acuerden de mi si lo leen se llama combinación una combinación convexa es a por x y uno menos a por i un promedio ponderado un promedio ponderado básicamente una combinación convexa y siempre una combinación convexa un promedio ponderado me queda entre las dos cosas que es también una forma linda de decirlo esta esperanza me queda entre esta y esta entre quiere decir en el medio la esperanza de uno estaba acá la esperanza de otro me queda acá el otro me queda en el medio más cerca de cuál de la que más peso tenga entre la proporción observada y la proporción esperada a priori y acá hay lo que se llama imagínense que no estuviese este a priori yo a posteriori diría a x sobre n acá hay un efecto que se llama shrinkage hacia la media del priori shrinkage es en español encogerse lo que le pasa a la ropa cuando la lavas con agua caliente y la secas se te encoge se te hace shrink es el verbo entonces qué pasa bueno es como que el a priori el prior tira de las estimaciones para que no se me vayan tan al tan al diablo entonces va a ser mucho más útil y más relevante en los modelos jerárquicos si primero observamos x1 en n1 tiradas y luego observamos x2 en n2 intentos con el primer conjunto de datos pasamos de un prior al posterior y luego esa distribución se convierte en el nuevo prior todo lo que ya estuvimos discutiendo recién y que vimos en los números que no se me ha permitido con la priori beta a b paso a beta x1 más a y n1 menos x1 más b y de esto paso a esto se convierte en mi nuevo a y le tengo que sumar x2 y me queda este era mi n1 menos x1 más b era mi beta de acá si quieren o mi b de acá y le tengo que sumar el número de fracasos de la segunda si junto me queda x1 más x2 n1 más n2 menos x1 más x2 o sea número de aciertos totales número de fracasos totales es idéntico observar x1 más x2 en n1 más n2 intentos aquí estamos vamos a ver otro ejemplo particular de la beta después en teoría viene la gama poisson después viene la normal normal o sea gama poisson que quiere decir que el prior es gama y la y la verosimilitud es poisson o sea ya se imaginan que vamos a estar hablando de datos de conteo y el normal normal quiere no hay mucho espacio no hay mucho lugar a duda ahí el prior es normal la verosimilitud es normal y como estamos hablando de todas las distribuciones de modelos conjugados todos ya pueden concluir en cada uno de esos dos casos qué forma va a tener la distribución a posterior igual lo vamos a ver quizá pasemos rápido el gama poisson porque es aburrido y está de hecho toda la deducción y me interesa más quizá el normal normal y nada bueno vamos a ver qué nos toca hay una cosa más que hablar que discutir en el beta binomial que es lo que se llama distribución predictiva posteriori distribución posterior predictiva posterior predictive distribution en inglés bueno con alguno de esos nombres lo van a encontrar y yo puede ser que use indistintamente cualquiera de esos así que están prevenidos ¿qué es esto? es lo siguiente es ok hicimos inferencias sobre el parámetro llegamos a una distribución a posteriori del parámetro queremos predecir un valor futuro de la variable y le vamos a poner x moño x viborita x gusanito x tilde x virgulilla cualquiera de esos nombres para la x y la fana el sombrero de la n queremos predecir un nuevo valor de eso digamos si ahora tiramos la moneda esa de nuevo ¿qué va a salir? vamos a pensar no sabemos qué va a salir vamos a poder hacer una predicción probabilística podemos calcular la probabilidad de que salga cara y la probabilidad de que salga cruz y fíjense qué loco esto porque me decís bueno pero la probabilidad de que salga cara es lo que estamos tratando de estimar ¿cómo va a ser una predicción? muy bueno muy buena pregunta pero no sabemos cuánto vale la probabilidad de esa teta el parámetro no sabemos cuánto vale entonces vamos a incorporar en la predicción eso que no sabemos ya va a llegar de a poquito entonces es una distribución por eso se llama distribución predictiva posterior o distribución posterior predictiva porque es cuál es la distribución de x moño de x tilde dado los x que ya observamos porque uno podría calcular la distribución de x a priori pero ahora ya observamos x ya hicimos inferencias sobre el parámetro queremos calcular una distribución para un nuevo dato si esto no se entiende es normal es un poco enredado se va a entender mucho más cuando lo volvamos a retomar en el caso de la normal espero y se define así es celeste verosimilitud rosa posteriori es si nosotros conociéramos el valor de teta podríamos saber la probabilidad de x moño con la verosimilitud pero no conocemos el valor de teta si no no tendría sentido todos estos ejemplos entonces ¿qué valor de teta usamos? ponderamos esto es una suma ponderada una integral respecto de teta para los distintos valores de teta y bueno acá debería obviamente condicionar a n pero no va a pasar ¿cómo se llega a esto? está acá matemáticamente hay una distribución conjunta de los datos nuevos los datos que ya vimos y el parámetro ¿cómo me saco el teta de encima? integrando respecto a teta esto mirenlo después realmente no aporta demasiado pero mejor que esté porque se la pueden encontrar en algún libro o en algún lado condiciono ¿cómo condiciono respecto a x? dividiendo por la marginal de x entonces agarro esta que tenía acá que es esta integral y la divido por la marginal de x la integral y la divido por la marginal de x multiplico y divido por esta la de x y la conjunta y lo que me queda acá esto que está acá es la de teta condicionada de x que es la posterior esto que está acá me queda la posterior y esto que está acá es la verosimilitud que es esto y todo lo que está dividiendo pasa estando condicionado no tiene ningún tipo de sentido que sigamos profundizándolo acá viene lo importante x moño tiene una distribución de probabilidad como el parámetro tiene una distribución de probabilidad las cosas que dependen del parámetro también tienen una distribución de probabilidad importantísimo si teta fuera fijo la distribución de x moño viene dada por la verosimilitud aunque ahora estaría fijo el teta ya no sería una función de teta esta verosimilitud es returra porque la podemos mirar como función de x de los datos o como función de los parámetros cuando hacemos inferencia la miramos en función de los parámetros como función del parámetro cuando estamos haciendo predicciones la miramos como función del dato digamos quiero saber la probabilidad de cada dato posible mientras que cuando hago inferencia miro la probabilidad de cada valor del parámetro hacia adelante hacia atrás como que aparece todo el tiempo esto si teta fuera fijo entonces la distribución de x vendría dada por esto o sea la única variabilidad que habría si yo conociera teta la única variabilidad que habría en el x moño vendría dada por esta distribución de probabilidad pero estadística hay incertidumbre en teta ese teta tiene una distribución a priori y después una distribución a posteriori por lo tanto lo que tenemos que hacer es ponderar para los distintos valores posibles de teta en la ecuación de arriba la ecuación de arriba bastante lejos quedó es esta que está esta me gusta más en esta que está acá fíjense que estamos integrando en teta combinamos lo que no sabemos porque es aleatorio por sí mismo aunque yo conozca la probabilidad de que la moneda me tire cara si la tiro no sé si va a salir cara o cruz o sea ya de por sí está esta variabilidad aleatoria con aquello que desconocemos o sea no solo no sabemos lo que va a salir porque es aleatorio sino que encima no sabemos porque no conocemos cuánto vale el parámetro los dos tipos de incertidumbre de los que mencionamos la primera clase y que están en el primer artículo que les dejé ahí recomendado para algún rato de aburrimiento que habla de los dos tipos estos dos tipos de incertidumbre el artículo de Antonio Hagan Tizing with the unknown ¿por qué se fue por atrás? ¿sí? si conociera teta igual no sabría lo que va a salir después y tendría incertidumbre o sea que aparte de eso ahora no sé teta ese sería lo que estamos peleando acá supongamos que en una bolsa este se conoce como problema cuál es la probabilidad que el sol salga mañana a la plaz lo tenía inquieto eso digamos en su juventud el tipo quería saber cuál es la probabilidad que el sol salga mañana y entonces la cuestión va más o menos así dice en una bolsa hay bolitas negras y blancas esto es un ejemplo más elemental queremos saber cuál es la probabilidad de sacar una bolita negra ok a priori no sabemos nada ya que a priori podemos considerar que es beta 1 1 uniforme cualquier valor de probabilidad de sacar la bolita negra es el mismo hacemos un experimento y sacamos tres veces una bolita la bolsita la misma bolsa de las bolas de Fred acá está una bolita negra sacamos la volvemos revolvemos otra vez negra sacamos una negra y quiero saber cuál es la probabilidad ahora y hago una inferencia sobre la probabilidad de sacar bolita negra y quiero saber qué va a salir después cuál es la probabilidad de que la próxima bolita sea negra bueno lo que voy a tratar de hacer es cuál es la probabilidad de que x moño x tilde sea 1 1 negra 0 de otro color y tendría que hacer esta integral esto que está acá es la probabilidad de que salga una bolita negra que es theta y esto que está acá es la distribución a posteriori que es beta de x a del a que yo tenía inicialmente más los 3 éxitos que obtuve primero y de b que valía 1 más los 0 fracasos que obtuve entonces lo que tengo que hacer es esta integral es la probabilidad de que en la próxima tirada salga una bolita negra es theta pero ponderado por la probabilidad de theta no son todos los tetas igual de probables y yo no sé cuánto vale es confuso se va a ir aclarando sobre todo cuando insisto cuando lleguemos a la normal no me abandonen acá todos pasamos momentos difíciles quédense acá mientras razonamos esto en definitiva me termina quedando que la probabilidad de que vuelva a salir una negra es la esperanza porque es theta por la densidad es la esperanza de la distribución a posteriori y si se acuerdan la esperanza de la distribución a posteriori era el primer parámetro dividido la suma de los dos parámetros el primer parámetro era x más a x más a y el segundo parámetro es n menos x más b cuando sumo los dos se me van los x esto ya lo vimos es x más a dividido n más a más b pero yo dije que a priori no sabía nada o sea que el prior es uniforme o sea que a vale 1 y b vale 1 x más a n más entonces la probabilidad de obtener una bolita negra siendo que yo a priori no tenía idea de lo que iba a pasar y que observé x bolitas negras en n bolitas que saqué la puedo calcular como x más 1 dividido n más 2 en este caso 0,8 parece que avanzamos que hicimos un razonamiento y de repente nos encontramos con algo que ya habíamos discutido que es que me había tentado decir si saco 3 bolitas saco 3 bolitas y las 3 son negras si hago una estimación clásica digo bueno el parámetro vale 1 va a salir una bolita negra pero acá estoy corrigiendo eso estoy tratando de no entusiasmarme tanto con los datos que ya lo vimos en alguno de los gráficos y entonces en lugar de hacer 3 sobre 3 hago 3 más 1 sobre 3 más 2 o sea en lugar de hacer 3 sobre 3 estoy haciendo 3 más 1 sobre 3 más 2 es como que de esa manera soy un poco más conservador en la predicción de la próxima bolita y esto es lo que decía antes los parámetros tienen una distribución de probabilidad no sabemos cuánto vale el parámetro pero tiene una distribución de probabilidad y entonces vamos a incorporar esa incertidumbre donde está la incertidumbre de teta donde está lo que no sabemos de teta acá maldita sea si no existiera este posterior no existiría la estadística vallesiana esto es lo que no sabemos esto es es el cielo y el infierno al mismo tiempo es lo que sabemos de teta después de observar los datos y también lo que no sabemos es una distribución de probabilidad entonces si incorporamos eso que no sabemos va a pasar que no nos entusiasmamos tanto con los datos o sea vimos 3 bolitas negras en 3 bolitas allá está pum 1 la probabilidad de sacar negra no, no pará, pará las cosas pueden cambiar pueden ser distintas siempre se puede mejorar hacer predicciones más conservadoras con pocos datos tenemos pocos datos entonces no nos entusiasmemos tanto o lo que se conoce como regularizar básicamente nos dice que en la vida no hay que perder la esperanza no sé si yo salgo no, no importa este x más 1 sobre n más 2 es lo que se conoce como regla de sucesión de Laplace y es la respuesta propuesta al problema del amanecer ¿cuál es la probabilidad de que el sol salga mañana? y está relacionado con la regla de Cromwell porque ustedes me dirán bueno, la probabilidad de que el sol salga mañana es 1 ¿y si no? ¿y si no sale? entonces ¿qué podríamos hacer? de todos los días que vimos salir el sol desde que nacimos más 1 dividido todos esos días más 2 ¿y eso cuánto nos va a dar? 0, 9, 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 9 como que siempre te dejo el beneficio de la duda esa sería la moraleja de este problema ¿es confuso? ¿es normal? bien el segundo ejemplo es la gama Poisson que siendo las 8 y 10 la voy a pasar rapidín después la podemos cubrir la clase que viene igual no vamos a llegar a terminar lo de hoy creo que la que viene nos vamos a poner al día como les decía la gama es una continua en el intervalo 0 infinito y tiene dos parámetros también o sea hasta ahora aparecía la beta solo que va de 0 infinito y un parámetro s de shape y un parámetro r de rate y si x tiene distribución gama la función de densidad es esta que está acá la función de x aparece la gama etcétera 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 ojo que si yo quiero la parametrizo de esta forma la gama en r quiero calcular la función de densidad este parámetro es el mismo pero el otro que le tengo que pasar es uno sobre el parámetro de tasa es otra parametrización distinta está clarísimo en wikipedia también y ahora tenemos en lugar de aciertos y caras y cruces de una moneda tenemos conteos observamos n veces cuentas y asumimos que esa poasón tiene media teta y queremos obviamente estimar el valor de teta nuestro modelo va a ser que y dado teta es poasón la verosimilitud si yo conozco teta puedo ver puedo plantear la probabilidad de y cómo se calcula la probabilidad de y si conozco teta acuérdense que eso era la verosimilitud una historia de cómo se generan los datos cómo se generan los datos con algún teta que me va escupiendo según una poasón valores de y que yo voy observando y vamos a proponer que la distribución a priori sea gamma de parámetros S y R y que viene bueno la verosimilitud es poasón observar un dato tiene la poasón observar n datos independientes entre ellos es el producto de la poasón esto es como cuando Nanda les pedía que calculen el estimador máximo verosímil o que calcule el estadístico suficiente de la poasón que lo escriban en forma exponencial bueno todo esto ya la mayoría lo ha visto es el producto de las verosimilitudes individuales distribuyo la productoria me queda teta la sumatoria de los i por e a la menos n teta dividido todos estos i sub i factorial verosimilitud de variado una muestra que es independiente es el producto de cada una de las verosimilitudes individuales y el priori es gamma de esa formita que está acá qué cosa maravillosa que a ustedes ya les debería ya digamos una vez los agarré la segunda no miren la poasón que formita tiene tiene teta a la algo y e a la teta y la gama y tiene teta a la algo y e a la teta fíjense que no es caprichoso seleccionar a la beta con la binomial a la poasón con la gama tienen formitas parecidas y el dominio es el que a mí me sirve porque yo cuando estoy estoy en un modelo que es binomial y quiero estimar la probabilidad necesito para el prior algo que esté entre 0 y 1 y sea continuo acá que estoy en poasón un modelo que es poasón y quiero el conteo medio teta necesito algo que sea continuo y sea positivo y que encima tenga formita parecida a la poasón bueno la gama nos bajó del cielo y tiene cumple todas esas características ¿qué hago? lo mismo hago el producto de las dos separo lo naranja que solamente depende de los datos y de las constantes y no depende de teta agrupo lo que tiene teta lo llamo c cambio la proporcionalidad por una constante multiplicada por todo el chorizo junto a las dos constantes en k asterisco y esto tiene pinta de gama y esto debe ser la constante de normalización de la gama efectivamente para que la integral sea 1 la k asterisco tiene que ser esto la distribución a posteriori es gama de parámetros n más r y sumatoria de los i más s ¿qué pasó? acá lo mismo que pasó antes a priori podría haber elegido cualquier cosa quería hacer una por escalones la podía hacer por escalones quería elegir una exponencial podía elegir una exponencial pero elegí una gama o la gama la exponencial en un caso particular de la gama pero elegí la gama de todas las que podía hacer como son datos de cuentas en días sucesivos en meses sucesivos viene impuesto casi una verosimilitud poisson y demostramos que la posteriori es una gama también y toda esta reglita nos dice cómo se cambian los parámetros antes pasamos de una beta de parámetros a y b a una beta de parámetros a más x y b más n menos x y ahora pasamos de una gama de parámetros s y r a una gama de parámetros n más r y sumatoria de i sub i más s es exactamente lo mismo la deducción la pueden profundizar después entonces me queda que el posterior es creo que era al revés eso también lo tengo que cambiar gama puse s y r primero la s y después la r este gama debería ser igual primero este este sería el parámetro de forma y este sería el parámetro de tasa ojo con eso si las tienen impresas yo igual la voy a corregir y la voy a resubir bueno se modelan se modelizan los arribos de personas gestantes a una sala de parto y sub i es el número de personas que llega en un determinado periodo el mes pasado se observaron 42 personas el conocimiento hasta entonces indicaba que theta puede ser gama 5 un sexto distribución a posteriori es solamente un jueguito para reemplazar los valores likelihood prior actualizo la posteriori con los datos que observé paso de esto a esto podría graficar acá también la verosimilitud que no lo hice y se imaginarán que la posteriori es un compromiso entre la priori y lo que me dicen los datos los datos me decían algo así como 42 esto debería estar ahí entre 25 y 42 bueno era rápido porque realmente me interesaba el normal normal no voy a correr estos 10 minutos en el normal normal como hice la vez pasada voy a dar un pantallazo una pincelada de todo y la clase que viene arrancamos desde acá con paciencia y dedicación este ya aparte es como que más familiar quien no conoce a quien no tiene una normal en la casa y subí una muestra de tamaño n obtenida de una población normal de varianza conocida y se desea conocer la media mu de esa población el modelo propuesto es dado mu las observaciones se generan siguiendo esta normal y ese parámetro mu a su vez tiene distribución normal es lo mismo que hicimos para la beta y es lo mismo que hicimos para la Poisson hay un modelo que se ajusta a los datos en el primero era binomial en el segundo era Poisson en este es normal y hay un parámetro de ese modelo que queremos estimar en el primero era la probabilidad de éxito en el segundo era el conteo medio en este es la media y entonces buscamos una distribución a priori que me sirva que me sirve en el sentido de que sea del mismo tipo ya sea continuo o discreta en este caso vieron que siempre fueron continuas siempre el parámetro era continuo cambiaba el soporte en el primero necesitaba algo entre 0 y 1 la beta iba como anilla al dedo en el segundo necesitaba algo positivo la gama iba al pelo y en este necesito algo de menos infinito a más infinito la normal juega en primera va fenómeno y aparte idealmente sería algo que a mí me permita hacer las cuentas fácil antes agrupé términos y agrupé la constante en la beta binomial e uy llegué a que la posteriori era beta en la gama pues zona como de los términos escondí la constante y tal llegué a que la posteriori era beta también y acá voy a llegar a que la posteriori que es solo para ver si estamos despiertos espero que sí normal gracias bien la verosimilitud es normal de una observación la verosimilitud es la función de densidad de la normal nada ¿cómo hago? si tengo el la verosimilitud de la muestra de tamaño n es la productoria de todas estas me queda esto a la n sobre 2 o esto si quieren este primer término elevado a la n y en la exponencial cuando le clavo a la productoria me queda la sumatoria de todo esto y esto era como literalmente como cuando Nanda les pedía que encuentren el estadístico suficiente de la normal acá había que hacer alguna cosa así me da me da loca que distribuir el cuadrado y reordenar los términos y queda y media menos mu dividido 2 sigma cuadrado sobre n y la distribución a priori es normal de parámetros teta y tau cuadrado teta y tau cuadrado los conozco o no los conozco porque yo di por hecho que eso lo sabíamos pero es muy probable que alguien esté confundido confundida teta y tau no, no los conozco te acordás que en el beta en el ejemplo beta binomial el a y el b los acomodábamos para modelizar nuestra creencia inicial ah, bárbaro estos son los parámetros de nuestra creencia inicial exactamente ahí va menos mal que hicimos la aclaración porque si no digamos teta ah, Nacho sos un mal tipo teta era siempre el que no conocíamos bueno así es la vida acá teta es conocido si nosotros acomodamos teta y tau para nuestra creencia inicial de mu es la probabilidad a priori de la media de la normal que estamos tratando de estimar estamos cansados por lo menos que quede ahí en el subconsciente haciendo ruido y rebotando hasta dentro de dos semanas ¿se entiende? si no por favor pregunten Nacho dime dijo lo que nosotros sabemos es la muestra son los datos no antes de ver los datos ¿qué sabes vos de mu? y no sé que puedes que a lo mejor es más o menos 10 entonces vos decís que teta es 10 y tau cuadrado es un montón entonces vos decís mirá yo a priori creo que mu está entre menos 8 y 8 y 12 entonces tengo que ajustar teta en 10 y tau cuadrado para que me cubra eso bien, bien claro ¿seguro? si no vamos a nuevo sí, sí o sea son como valores arbitrarios que elegimos nosotros que se ajustan a lo que creemos que pasa exactamente a lo que creemos a priori antes de ver los datos bueno yo posee hasta las 11 de la noche pero en 2 minutos cortos el posterior es proporcional a likelihood por el prior lo que yo creo sobre la media de la distribución que estoy tratando de ajustar es proporcional a lo que me dicen los datos sobre esa media que ya nos imaginamos que acá está la media muestral ¿no? que de hecho sin ir más lejos acá está la media muestral lo que me dicen los datos respecto del parámetro obviamente función de la media muestral y de sigma cuadrado sobre n del error estándar ¿no? o sea de características de la muestra acá está la muestra Vico y lo que creo a priori sobre mu pero esto es normal y esto es normal ¿sí? y acá viene acá viene la matemática escribo los dos ojo que es un poquito distinto el razonamiento en lugar de pintar de naranja y después juntar las dos constantes voy a hacer lo siguiente me quedo solamente con las exponenciales porque lo otro la verdad que me rompe la paciencia para seguir razonándolo entonces me quedo con las exponenciales junto los exponentes abro los cuadrados así nomás abro los cuadrados y acá ya ni me acuerdo que hago me saco de encima todo lo que no depende de mu esto es una función de quien solo para recordar esto es función de mu ¿se acuerdan? es función del parámetro que estamos tratando de estimar me saco encima todo lo que no depende de mu y que no depende esto me saco encima todo lo que no depende de mu entonces fíjate el i barra al cuadrado no depende de mu es como que de acá tendría que meter en mi cajita naranja todo lo que no depende de mu entonces i barra cuadrado sobre esto no depende de mu a la casa este que está acá este sí depende de mu se queda mu red depende de mu mu cuadrado sobre 2 tau cuadrado se queda 2 mu por teta cuadrado se queda teta cuadrado sobre 2 tau cuadrado lo junto con su exponente y lo mando al banco de suplente y limpio todo lo que no depende de teta lo mando dentro de la proporcionalidad junto con el 1 sobre 2 pi exactamente eso está todo allá en el inframundo de las constantes acomodo saco denominador común saco denominador común pipín pipín jugueteo un poquito ahí de acá a acá ordeno ahí está de acá a acá junto lo que tiene mu y lo que tiene mu cuadrado junto lo que tiene mu y lo que tiene mu cuadrado de distribuir acá y juntar ¿no? junto lo que tiene mu y lo que tiene mu cuadrado y si tengo algo que es 2 mu por algo y después tengo mu cuadrado por algo como que me encantaría tener ese algo al cuadrado ¿no? para completar el cuadrado y este es buenísimo agarro la piedra de la resurrección y me traigo del inframundo de las constantes un número que en total no depende de mu me lo armo así voy así a buscar el baúl de las constantes y traigo este lo quiero este lo quiero este lo quiero este lo quiero y me armo esto naranja que maravilloso porque me permite completar el cuadrado acá primero saco factor común dejo el cuadrado este solo después saco el menos y logré completar el cuadrado es buenísimo es buenísimo completé el cuadrado porque me traje este término que acompañaba al mu acá al cuadrado y es buenísimo porque no depende de mu y me lo traje ¿por qué? porque puedo porque este símbolo de proporcionalidad acá me da como superpoderes ¿y qué es esto che? es una recontrarremil normal es una recontrarremil normal que tiene esta media y tiene esta varianza mirando esto ¿no? muy menos la media ese coso que está acá pasa a ser la media y el coso este que acompaña al 2 es la varianza y hasta aquí llegó mi amor por el día de hoy ya ustedes si miran esto se van dando cuenta de que es teta por algo e i con barra por algo teta era la media de lo que creíamos a priori e i con barra lo que nos dice la muestra esto me hace acordar mucho y espero que a ustedes también a lo que pasaba en la beta donde la media de la distribución a posteriori era un promedio ponderado de lo que nos dicen los datos y lo que creíamos a priori bueno todos debemos tener cosas que hacer como les dije yo me puedo quedar que viene un ejemplito muy lindo para aplicar la formulita véanlo si tienen ganas y un dibujito obviamente a priori es normal la verosimilitud es normal o el posterior es un compromiso entre a priori y verosimilitud y en el estudio del compromiso la esperanza de la posteriori como el promedio ponderado balance combinación convexa viene que pasa con la varianza que lo vamos a charlar y viene que pasa con la esta famosa predictiva posteriori que yo les dije que acá se iba a entender mucho mejor si yo supiese cuánto vale mu puedo calcular la distribución de probabilidad de una nueva pero ahora no sé cuánto vale mu entonces va a haber más incertidumbre en la predicción y no sigo y no me hagan seguir gente ha sido un gran placer como siempre gente los que se tienen que ir no los retengo más no voy a decir nada relevante de acá hasta que nos desconectemos así que muchas gracias el que siquiera quedara hacer un poco de catarsis que se no lo no lo